Las excusas, las cosas siempre son para mí. Gabriel, ¿sabes qué? Yo creo que yo de ti no puedo esperar nada. ¿Verdad? Romana, ¿te estás oyendo lo que te está diciendo? Al caso del problema, ¿sólo soy yo? ¿Tú no te das cuenta que tú también sigues casada con Raúl? Claro que me gustaría quedarme hoy, mañana, todos los días. Pero es que yo no nací para ser un mantenido, mi vida. ¿Qué, mi amor? ¿Pero qué estás diciendo? Esto, mi amor, mira. Esto. Me refiero a esto. Esta casa que no es mi casa. Que no es la casa que yo te compré. Yo no puedo dormir maravillosamente en tu cama y después levantarme y verme en tu espejo, así con mi cara limpia. ¿De eso qué te hable, mi amor? ¿Qué, mi amor? Yo te entiendo. Entonces déjame mudarme contigo, mi vida. Que no se trata solamente de eso, mi vida. Mira, mira, tú estás acostumbrado a todas estas cosas, a tener tu bañera llena de aceites de baño. Tú eres una princesa. Y lo mío contigo ha sido lo más increíble que he vivido. Pero, ¿qué puedo ofrecer un tipo como yo a una mujer como tú? ¿Qué pasa, Elisenda? ¿Pastor, tú la verdad le creíste, amado, que él está enamorado de ti? ¿Y por qué no? No sería ni el primero ni el último que flaquea ante mis encantos. Yo creo que la que flaqueó fuiste tú. Y te dejaste engañar muy rápidamente y, por supuesto, él supo darte en la tecla indicada, la vanidad. Y nuevamente le cediste la confianza. Amado caballero, no es sino un tipejo con muy pocas aspiraciones en esta vida. Yo sé perfectamente con quién trato, Elisenda. No he llegado hasta aquí de gratis. ¿Con qué clase de mujer estúpida que es que estás tratando? No te estoy subestimando. Solo que al fin y al cabo eres una mujer. ¿No será que quieres distraerme con amado para que te deje tranquila? De verdad que tú estás perdiendo el juicio, pastora. Y no sabes distinguir a tus enemigos de tus aliados. Cuando eso suceda, será mi fin, Elisenda. Y para eso falta mucho. Yo sé perfectamente quién es mi enemigo. Ay, mi vida, te botaste con bello mi regalo. Bueno, porque ya te hace como cosa, como cosa importante, ¿no? Es como cualquier cosa hija de vecina, ¿eh? Es de gente tisna, de postimpa como nosotros. Así es, amor. Eso es lo que no se lo puede dar todo el mundo. Mi vida, ¿y cómo cuánto te costó bello mirando? Bueno, vamos a empezar a hablar de dinero, ¿sí? Vamos a disfrutar el momento. Ay, no, mi amor. Le digo yo, necesito saber dónde sacaste tú los centavos para comprarme yo mi yate. Tengo derecho. Soy tu esposo. Bueno, mi amor, tuve mucha suerte en unas inversiones que hice con las primeras ganancias del atelier. ¿Sí? Eso es lo mismo, mi amor. Ay, papi, o sea, que tú compraste esto. ¿Con la ganancia de bello mi salón integral de belleza? Ay, papi, que se me confía en las tijeras. Entonces, ¿qué cosa funciona? Pues, la billete. Sí, mi amor, usted es una empresaria exitosa. Sí, se me hacía que va a morir. Ay, sí, mi amor. Y también, ¿por qué? Porque a nuestro matrimonio... Este, nunca lo desgaste en la oscurada, sino que siempre brille la luz del sol, pero... Salud. Salud. ¿Y entonces? ¿Qué tiene lo nuevo esto? ¿Va está el patrón? Siéntate, ¿vale? Adelante, bienvenidos. Edilio está con la noche libre, pero estoy seguro que mañana temprano... Ay, qué feo, qué feo eso, qué feo eso. Mira, chico, yo no te vendía a ti una lavadora para que la pagara por tarde, oye. Esto es trabajo terminado, trabajo pagado, tú sabes cómo es. Sí, pero cálmate un poco, ¿no? No vas a ir de hoy, mi viejo. No quisiera ponerme peor porque me cambia el humor y me vuelvo bruto. Pero ya, ¿ustedes creen de verdad que a nosotros le vamos a echar una broma? Enlájense, cálmense. ¿Por qué no te piden un trago y tú te pidas otra copita de vino? ¿Ah? Acá se invita. ¿Sí? Permiso. ¿Qué? ¿Qué? Estoy insólito, Gabriel. ¿Tú de verdad crees que lo del problema es porque yo estoy casada con Raúl? Porque fíjate, estás engañadísimo, mi amor, porque eso lo arreglo con una firma y listo. ¿Y tú? ¿Cómo lo vas a resolver, más o menos? Espérate, yo no me supo... No, no me escuches tú, cobarde. ¿O qué vas a hacer ahora? Porque si yo te beso, soy responsable y sin remordimientos. En cambio tú, ¿qué excusa te vas a inventar? ¿Ah? Tienes. Eso no se trata de la discusión. Pues resulta que sí. Porque no sabes manejar ese hecho de real que te está pasando. No quieres comprometerte con un amor de verdad. Y por eso te inventas la fantasía clara. Que es ir real y sin compromisos. Estás diciendo que yo soy una responsable. Diciendo que tienes miedo. Miedo de amarme. Y quizás yo no sea la princesita del cuento de adores. Pero sí soy la mujer que te hace feliz. Y no te voy a dar espacio para esa excusa. Yo te voy a desenmascarar ante ti mismo. Amara, ¿qué vas a hacer? Amara, ¿para dónde vas? El tipo que los contrató tiene que llegar en cualquier momento. Sí. Tiene que llegar. Es increíble que yo te haga como sí. Es increíble que yo te haga como sí. Es increíble que yo te haga como sí. Nada. Vuelve entero